¿Qué tal amigas y amigos de Borla Exhaust Latinoamérica? En esta ocasión estoy con ustedes para mostrarles uno de los universales más vendidos, si no es que el más vendido y dos, para que sepan cómo diferenciar un producto original de uno pirata, aguas Borla es únicamente hecho en Estados Unidos, no hay tipo Borla que no les vendan gato por liebre y bueno, todos los productos traen una etiqueta, una etiqueta así que dice, bueno, en este caso Borla Performance Industries, la dirección en Tennessee, el número de parte, el logo, cajas, cuántas cajas son o de cuántas está compuesto este número de parte, la descripción, el código de barras, la cantidad y la fecha de manufactura Este fue hecho el 30 de septiembre de 2019 y si bien esta caja no viene con los logos de Borla pues también tenemos aquí la advertencia del tema cancerígeno y demás para California es únicamente para California en los Estados Unidos viene con, bueno, además estas grapas industriales adentro viene el ya conocido, el ya conocido folleto folleto que estamos trabajando para tenerles más adelante opciones en español para Latinoamérica, pero bueno, por lo mientras viene así y sacamos el producto ahí está este es el 4358 el 4358 es lado centro en 2 y media pulgadas por eso es que les digo que es me atrevo a decir que el más vendido porque es muy versátil 2 y media pulgadas es lo que usan la gran mayoría de los vehículos comerciales 3 pulgadas lo llegamos a ver en algunos otros productos en algunos otros vehículos que ya traen turbocargador, reprogramación y demás pero por lo general 2 y media es lo que se utiliza acero inoxidable T304 logo troquelado, no acepta imitaciones el mejor acero inoxidable que hay para uso automotriz y aparte nuestra soldadura robusta como debe de ser lo cual le da una garantía de cuando menos 10 añitos ok, así que bueno, recuerde también que si va a soldar sóldelo en la parte de la costilla aquí para evitar que en esta parte con la vibración se llegue a romper a lo largo del tiempo y bueno, recuerde que recuerde que los productos Borla como les mencionaba son hechos en Estados Unidos con la mejor calidad mejor soldadura y no acepta imitaciones además el relleno de fibra de vidrio si usted tiene oportunidad de ver nuestro video que hicimos de comparativas de resonadores van a darse cuenta que el relleno de fibra de vidrio es de lo mejor que hay aguanta demasiado hay cosas que no se ven pero créame que a la hora de la resistencia, la durabilidad de un producto influyen e influyen bastante así que bueno, si usted tiene alguna duda o comentario y sugerencia váyase al Facebook de Borla Xos Latinoamérica regálenos un mensaje privado donde con gusto lo atenderemos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!